El director saliente de la caja de compensación familiar manifestó que por motivos personales da un paso al costado, pero CNC Noticias conoció que las presiones de dos sectores políticos cercanos al Gobierno Nacional generaron esta decisión, dejando a Confamiliar nuevamente expuesta con importantes recursos que podrían ser invertidos durante los próximos tres meses en campañas y elecciones regionales. Quería hablarte de dos escenarios que creo que son del mayor impacto. Uno, pues evidentemente es frente al tema del proceso de la liquidación de la EPS, escenario que de verdad yo llegué y encontré una liquidación totalmente abandonada, no había gente liquidador, no había ni siquiera un contacto con los acreedores ni con las EPS, entonces digamos que este es un gran logro porque después de haber efectuado una auditoría frente a unas acreencias que superaban los 244 mil millones de pesos, logramos tener una masa de 102 mil millones de pesos, es decir, que hablando en cifras, digamos hay un impacto de 140 mil millones de pesos y eso es gestión. La caja tendrá que adelantar nuevas gestiones para acceder a recursos de orden nacional. El fondo de solidaridad no aportará a la entidad, preocupa el contacto de uniones temporales con las inversiones de millonarios fondos. El famoso tema de las uniones temporales, ahí logramos adelantar y yo personalmente adelanté una negociación con el Banco de Occidente, espero que se concreta esa negociación, donde una cifra prácticamente de 26 mil millones de pesos, con unos intereses de dos millones y medio de pesos diarios, 400 millones de pesos semanales y 1.500 millones de pesos mensuales, logramos bajarla a una cifra de 8 mil millones de pesos con un ahorro de 17 mil millones de pesos. ¿Por qué le hablo a la audiencia de estos dos pilares? Porque estos dos son los pilares, digamos, en donde se fundamenta el PDMI, que es la intervención de la caja de compensación familiar. Con familiar de Nariño queda expuesta en su parte administrativa porque tiene cerca de 18 mil millones de pesos para contratación directa durante los próximos meses. Las cifras es que la administración de Carlos Marcantoni deja en el límite máximo de inversión un presupuesto casi de 9 mil 600 millones de pesos para contratar proyectos de infraestructura. Entonces, digamos que a mí me van a criticar y me van a decir ¿por qué Marcantoni no contrató esos proyectos? Y yo, pues, evidentemente les diré que efectivamente, salvo que hubiese sido a través de una convocatoria pública, ¿cierto?, yo, digamos, no me hubiera arriesgado a hacer contratación directa y sobre todo, digamos, en esta época electoral de tanto riesgo. Por otra parte, también les quiero manifestar a la audiencia que en el presupuesto del FOSFEC, ¿cierto?, quedaron recursos de alrededor de 4 mil 200 millones de pesos que deben ejecutarse en temas de capacitación. Entonces, aquí es hacerles un llamado ¿para qué?, para que no vuelva la caja de compensación a caer, digamos, en esas desaveniencias que ocurrieron en el pasado y cuando hablo de desaveniencias hablo, digamos, de los famosos contratos, ¿cierto?, que se suscribieron justamente en el marco de este FOSFEC, que son los famosos 9 contratos por 300 millones de pesos cada uno, ¿cierto?, esos son los tiempos que no pueden volver a vivirse en la caja de compensación y a un lado de eso, pues también queda un presupuesto muy importante en los programas especiales, que son los que impactan GEC, AIN y todo el tema de adulto mayor, ¿cierto?, entonces... El exdirector manifestó que el proceso de depuración de las deudas adquiridas durante la liquidación de la EPS estarían cercanas a los 115 mil millones de pesos, cuando se pretendía pagar un monto superior a los 244 mil millones de pesos. Hoy varios sectores políticos cercanos al gobierno nacional y tradicionales de Nariño, pujan por quedarse con el control de la caja en medio de las elecciones regionales.